Ladies and gentlemen, boys and girls, let me tell you something, ¿viste? Que yo soy una gringa. Gabi se burla de mí porque sabe que mi inglés es pretty good, a little bit. Sofía Vergara. Almost pretty good, ¿viste la pronunciación? Que vayan, que los espero a todos, que vamos a hacer un comienzo de la Navidad y que vamos a soltar ese estrés. Como una amiga me dice, Olga, yo voy a ir a tu concierto porque estamos viviendo un estrés tan grande en este momento que yo sé que eso va a ser como que entrar por ahí y soltar completamente el estrés y prepararnos para la Navidad. Porque yo creo que de las cosas que nosotros tenemos que tener presente siempre es que la música nos une a todos. Hay muchas cosas que nos desunen, pero cuando se habla de la música, cuando se habla de ese lenguaje tan maravilloso que es la música, nos unimos todos, nos unimos todos y que vayan preparados porque va a ser un concierto precioso donde va a haber, como mucha gente está acostumbrada, muchísimos cambios de vestuario, bailarines, o sea, comparsas, van a haber un montón de cosas que no les puedo decir, pero va a ser una fiesta, va a ser una fiesta, va a ser una chulería. Los boletos se están agotando, que no les vaya a pasar como Miami y Puerto Rico. Sí, lo que pasa, la situación es que la gente lo deja todo para lo último. Claro. Y luego dicen, no, otro concierto, ¿vas a sacar la otra función? No, es una sola función, no hay más funciones, compren el boleto a tiempo, apenas están a tiempo, queda bien poquito, pero para que estén asegurados que es el último concierto público que vamos a hacer este año, así que los vemos allá. 16 de noviembre, 8 y media de la noche en punto, arranca ese concierto, 3 horas de concierto, o sea que vamos a estar hasta las 11 y media. Exacto. Zapatos cómodos. Zapatos cómodos, todo el mundo con tenis. Todo el mundo con tenis. Lo dice Olga Tañón, ya sabes, ahí nos vemos para celebrar el 20 aniversario de Rumba y el concierto de la Mujer de Fuego, ahí vamos a estar.